El tema del recurso humano en ACE, el recurso humano en la salud siempre falta. Es lo que te digo, nosotros cuando estudiamos, y esto que la población lo tenga, el nivel de policlínicas entero, esto no quiere decir que todos los médicos se atiendan al 60%, pero nosotros tenemos una ocupación en ACE del 60%. O sea que, ojo, hay médicos puntuales que obviamente están al 100, al 110, al 120. Esos profesionales que se destacan por su actuación, como pasa en todos lados, al bueno lo quiere todo el mundo y se nos llena. Pero la institución en realidad tiene que trabajar mejor en la gestión de sus recursos. Obviamente nosotros, por lo que fue el plan por el COVID, con los fondos COVID, se hicieron muchísimos contratos, que no quiere decir que esto sea personal, fueron contratos realizados que fueron 4.000, en la cual entran cuando si las estructuras ahora empiezan a estar sin capacidad y obviamente nosotros tenemos que irlos bajando. Lo que nosotros estamos haciendo es un relevamiento de lugar por lugar, que se hace un relevamiento de cómo la gente trabaja y cómo es la ocupación, cómo es la producción de esa policlínica.